No es este el momento de detallar la diferencia entre las máquinas recreativas en nuestros ordenadores, entre otras cosas porque éstas son obvias, pero sin embargo, sí es interesante resaltar que aunque la espectacularidad de las máquinas supera con creces la conseguida en los ordenadores, cualquier adaptación de los programas de las grandes máquinas tiene en general una buena acogida por múltiples factores. Entre ellas, además de evitar el desembolso económico que suponen las máquinas, facilita mucho las cosas conocer el argumento y el desarrollo de un juego. Este es el caso de Slap Fight, un popular programa que nos traslada a un escenario galáctico donde estructuras metálicas conforman una ambientación perfecta. El objetivo del juego es recorrer las diferentes pantallas de que consta, acribillando enemigos, consiguiendo al mismo tiempo considerable mejora en nuestra nave. La acción se desarrolla en vertical destacando en él la sensación de perspectiva alcanzada y el scroll en todas las direcciones que caracteriza a nuestra pequeña nave. La pantalla está dividida en dos zonas. En la izquierda, un panel nos informa de nuestra puntuación, el número de vidas y los elementos que hemos incorporado, mientras que en el resto de la pantalla se desarrolla la acción. Como antes indicamos, podremos conseguir conseguir, podremos conseguir considerable mejoras al eliminar a algunos de nuestros enemigos. Estos dejarán, como recuerdo, unas pequeñas estrellas que nos permitirán aumentar nuestra potencia solo con pasar por encima. De esta forma podremos quintuplicar la velocidad de disparar desde la lateral de la nave, multiplicar el tamaño de la nave y reforzar nuestro armamento con bombas y bicicletas de gran alcance. Así como conseguir un escudo protector momentáneamente. Si queremos emplear la opción representada en el marcador, solo debemos pulsar la barra espaciadora, mientras que si queremos optar por otra ventaja diferente, deberemos esperar a acumular las estrellas necesarias y repetir la operación anterior. Todos los detalles de Slap Fight están orientados a aumentar el nivel de adicción, desde la progresiva aparición de enemigos a la mejora introducida, sin olvidar la posibilidad de conseguir nuevas naves al alcanzar una determinada puntuación. Un programa especialmente recomendado para los profesionales del manejo del job team. Bueno, imposible hacer recreativa. Sin embargo, vamos a ver qué diferencia hay entre la versión que se sacó para Amstrad y el Halcón 20, que con un poco de empeño y desarrollo, aunque tardaron varios años, pero yo supongo que también era por falta de a lo mejor conocimiento del hardware de Amstrad, la diferencia. Es cierto que Slap Fight Halcón 2020, digamos una versión especial, pero yo creo que en cartucho se podría haber desarrollado perfectamente, sin ningún tipo de problema. Aquí Slap Fight y al lado está... no hay nada especial, no hay nada que hacer, mira qué chula la catatula del juego. Mola, mola bastante. Y bueno, no hay forma de crear una máquina de taito. Y maniopla tuvo Slap Fighter sobre el fondo del planeta Oracle. Según progresas en el juego, el terreno se torna más hostil y los enemigos se agrupan más al atacarte. Cuando destruyes a ciertos alienígenas, a veces se forma una estrella. Recoge la estrella volando sobre ella y esto hará que se ilumine el dibujo en la parte inferior de la pantalla. Para seleccionar el dibujo iluminado, pulsa el espaciador y obtendrás lo que indica el dibujo. Si elija no seleccionar, sin embargo, cuando coja otra estrella, se iluminará el siguiente dibujo y así sucesivamente. Si se iluminan todos, sin que seleccione ninguno, una vez iluminado el último, volverá al primero. Lo que te ofrecen los dibujos es velocidad, disparo, lateral, ala, multiplica por 3 el tamaño de tu nave y su poderío. Bomba, láser, misiles y escudo. No vamos a hablar de eso porque es... la vida de la puntuación aparecen en la parte superior de la pantalla. Se consiguen entre 100 y 1000 puntos por cada alienígena destruido y se consigue una vida extra de los 50.000 y otra cada 70.000 puntos encima. Aprenda cuáles alienígenas dan estrellas para saber, por tanto, cuáles son los más interesantes para destruir. No te parás nunca, ya que las balas te van buscando, usa tu escudo con prudencia. Sin el ciertas partes del juego serán casi imposibles de superar. Si aumenta el tamaño de tu nave podrás disparar más, pero también aumenta el tamaño del blanco a los enemigos. Le doy muchas cañas de juego, eh. No va a darle cañas. Toma, 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 toma. Además, este juego mola, una de las cosas que mola es que automáticamente cojo la velocidad. Claro, cada vez que le doy el espacio tendría que haber cogido otro disparo. A lo mejor es ir a mis fallos, yo es que soy de OPQ a muerte. Vea, ahora la nave va súper rápido. Una de las cosas que más molestaba a mí, al menos, era el tema de la cadencia, que no sé si se arregla cogiendo. Pero está más chulo, eh. O sea, modo cero, se mueve bien. ¿Vale? Y mola, mola bastante. Oh, no, no, no. ¿Qué ha pasado? ¿Ha aumentado la nave de tamaño? ¿No me ha dado una vida o qué? Toma, 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 toma. A mí esta versión me gusta, eh. Que tampoco está tan mal. Pero ahora vamos a ver una versión que prácticamente se parece a la recreativa. O, bueno, más que la recreativa, se parece a la pasada de 16 bits. Ya he cogido el máximo de velocidad, me parece. Bueno, no recordaba yo tan sencillo. Aquí tenemos suerte. ¡Ni, ni, 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 muérete, muérete! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Bomba! ¡Hala! ¡Vale! ¡Vale a comer las patillas! ¡Oh! Me van a destrozar, me han explotado, me han explotado los gametos, no vi ni cosa. Más el sonido, este sonido mola mucho. Porque cuando llevas un rato escuchando este sonido, una gana es que coge esa mierda y no quiere coger esa... Perdón, perdón por las palabras, perdón por las palabras, perdón por las palabras. ¡Oh! Ahora va súper lento, va muy lento. El scroll es muy suave, eh. Está claro que redujeron el tamaño hasta que consiguieron una scroll suave. Vamos a probar ahora el halcón, el halcón 2020. A ver si coge más estrellas, ahí, ahí. Pero coge velocidad. Ahí con todas las... En todas las zonas. Es increíble como se han fijado. Que es a pantalla completa, eh. Que es el scroll completo, toda la pantalla. Y la sensación de máquina recreativa que tiene. Vamos, esto sale en la época y revienta. Por eso digo yo que si Alan Sugar hubiera investigado un poco su propia... Su propio hardware. Podría haber hecho este tipo de juego en cartucho que la gente se hubiese vendido seguro. Seguro, porque entonces, de repente, hubiese... Se hubiese transformado en... Atención en pedazo de gráficos que tiene. Es que no tiene nada que ver, eh. Fijaos los gráficos como vuelan tan cercanas a la máquina recreativa. Ahora vamos a poner a la recreativa. Para comparar. Que se podía ver esto en la época. Porque yo tampoco creo yo que... O sea, con un poquito de investigación... Pues... Se han sacado algo asombroso. Vale, esto superaba en todo a la Mac Mac. O sea, yo no sé si Commodore puede hacer algo parecido a esto. Un 64 yo creo que no, porque tenía muy poquito de memoria. O... Creo que era la CPU la que me iba a ir. No sé. Algo parecía que... Algo había que no... Que me iba a ir. A ver como mola. Es que es enorme. Lo que pasa es que es muy difícil, eh. Super difícil esto. Lo hemos hecho. Y es un juego que es un poquito especial. Porque hay que instalarlo. No sé por qué lo han hecho así. No sé. Que seguramente sea por el tema de haberlo programado. Un segundito. A ver si... Es imposible que yo pase esto con Papi. Bueno, lo voy a intentar un par de veces. Vamos a jugar ahora. Bueno, jugar. Vamos a poner un vídeo de YouTube. No... Porque ya hice una comparativa. O sea, ya es verdad. Esta sí que sigue la mecánica de la recreativa. Y yo creo que se parece mucho más a las versiones de Atari 7. A mí me recuerda un poco más a los gráficos de Atari 7. Que voy a decir a mí a 500, pero... Pero fijaos, ¿eh? Qué gráficazo. Qué gráficazo. O sea, esto no es Modo 1. Modo 0. No sé qué tañicas habrán utilizado. Pero... Como no. Cojo... Quieto, 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 quieto. Cuegazo, quiegazo. Pero no lo vais a encontrar. Hay que instalarlo. Hay que hacer unas cositas. Y instalarlo. Pero bueno, que yo estoy seguro. De que esto lo pueden... Porque cuando empezaron a programar esto. No existía el tantanato. No existía tampoco... Otro tipo de dispositivos de carga. Pero que esto se puede sacar a lo mejor en multicarga. Por supuesto. Lo que pasa es que bueno. Utilizan una serie de... Técnicas. Que a lo mejor necesitan a la comad. No lo sé. Con 6128, ¿eh? Sin más. O sea, tengo... Creo que tengo... Lo de la memoria. Creo que puse... Y la música que cambia de... Seguramente sea por el tema de la música.